Herrajes Leo. Todo lo que usted necesita específicamente en cerraduras para puertas, ventanas o portones. Distinguido por su asesoramiento en línea de accesorios para ambientes, interior o exterior de su vivienda, como manijas, manijones, pasadores de seguridad y equipamientos de cocina o dormitorio. Herrajes Leo. Además, contamos con maquinaria de carpintería metálica o madera. En Avellaneda, Ruta 11 y Calle 17. Nuevo local en Reconquista. Hipólito Yrigoyen 1221. Bueno, el punto digital es un espacio en donde se puede encontrar equipamiento tecnológico. Es un espacio que sirve para comunicarse, para aprender y capacitarse. Cuenta con una sala de cine, una sala de capacitación con 17 notebooks, cámara de foto, video, videocámara, dos televisores, una consola, tiene un área de entretenimiento, una consola Xbox, en donde, como lo explicaron, se puede jugar con los movimientos del cuerpo. Entonces, un espacio con mucho equipamiento tecnológico que sirve para vecinos, ya sea jóvenes, adultos. Y para distintas actividades, porque incluso de 100 hasta se pueden hacer trámites acá. Exacto. Bajo la política que lleva adelante el gobierno de la ciudad de Avellaneda, el intendente Dionisio Escarpín siempre nos habló y nos indicó que tenemos que hacer cosas relacionadas con la inclusión. Y bueno, esta es una manera de igualdar oportunidades para todos los chicos de este barrio, pero no solo los jóvenes, sino también los niños y la gente más grande que pueda venir a capacitarse, a aprender y, por qué no, a recrearse también. ¿Cómo se va a coordinar? ¿Por horarios? ¿Habrá un coordinador permanente? ¿Cómo es? Va a haber un coordinador permanente y va a haber horarios también que ya los vamos a estar dando a conocer. Bueno, todo lo que tiene que ver con tecnología, los chicos lo saben, ¿no? Pero los adultos también forman parte del mundo digital, aunque les cueste un poquito más. Sí, esa es la idea, que se puedan hacer cursos para, ya sea joven o adultos de vuelta, y que puedan aprender el manejo de una computadora. Hay más de 200 cursos disponibles, en el cual el municipio se va a encargar de dictarlos y de ponerlos a disposición de la comunidad.